Bonjour, estamos en Pont de Gare, en el puente de Gare, en el acueducto, en Gare, bueno no, Gardón se llama el río, hoy yo parlo en español para explicar. Estamos con Lucie, Erika, y Marie, y Peter, y hemos venido a pasar el día, acabamos de comer por ahí. Y ahora vamos a visitar el acueducto. ¡Adiós!